Una calentadita y de grande DJ Secuay El Mister Mala mía por llegar hasta el día del salón Es que estaba haciendo algo ¿Qué carajo hacía? Estaba haciendo algo ¿Así? ¿Y qué más? Estaba robando Maldita hacía la madre Estaba fumando Ah, de marido Conmigo vacilando Después la moncha y bajando Ah, porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Se abro las piernas y le canto La 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 Ni le canto, ni le canto, ni le canto La 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 Ni le canto, ni le canto, ni le canto La 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 Ni le can, 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 can La 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 Una, dos, tres Palo otra vez en la music Música atrevida Pa' que me suelte la busi Sabes que te fue a los carros inexclusi Sabes que lo que están matando es la music Y como dice que fue Y ahí dice Pa' pa' que me suelte la busi 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 En este negocio tamo en la élite No me diga que tú eres célibe Tú tienes tremendo Q Como el de Jennifer López Par de patas y par de toques La nota no se baja hasta que yo te lo choque Hey, doble T y el cro Eh, 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 eh Y ahora vengo yo Palo dice, palo dice Palo dice De donde salió El underground Ahí sale Vamos arriba a Puerto Rico Carolina, linda Carolina, Carolina Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico vamos arriba, vamos arriba, para orilla, linda Yo, 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 Willy, Randy El Mr. Mala mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo Estaba rolando, estaba fumando Con el cordillo vacilando Los pelos monchipando, porque yo estaba fumando Mr. Plan la fama La, 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 yo soy Mr. Black Si tú quieres tu remesa, ven ponte a cantar Vamos pa' la disco que te voy a poner una mesa Luego no me de contorra como me la dio Vanessa Ahora todos tienen gata, todos tienen plata Todos me quieren frontear Ahora todos tienen gata, todos tienen plata Todos me quieren frontear Oh my God, oh my, wanna, wanna see Te estoy diciendo algo que ni yo ni mito sé Te mueres una vaina en bocales a veces A veces que tú te bañas, manito, ya yo lo sé Yo quiero ver Si, yo quiero fumar y bailotear Llámate esa cata que se eche para acá Lo bueno nunca pasa de moda Mejor el mister, mala mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo Estaba haciendo algo Estaba fumando Estaba fumando Con el corillo vacilando Con los pelos monchis bajando Porque yo estaba fumando Guau, 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 tú, sí Sí, dale palpi, dale palpiso No pidas permiso y baila así Dale palpi, dale palpiso No pidas permiso y baila así Dale palpi, dale palpiso No pidas permiso y baila así Dale palpi, dale palpiso No pidas permiso y baila así Step back to the underground Follow Edition Live Music El Rey de Carolina DJ Sequaz Live Music RT Coming soon